Música Toma esa flor, le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Y dile que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Más la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Toma esa flor, le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Y dile que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Más la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Más la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Más la dejó sobre la tumba fría Y yo creí que la paloma iría Más la dejó sobre la tumba